El tiempo siempre da la razón a las cosas y el caso de la guardería ABC vuelve a ser parte de la discusión pública. Esto se da gracias a las contundentes y fuertes declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien reveló las presiones por parte del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón para proteger a su familia por este caso a la que llamó una operación de estado. Para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté, vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos y quiero decirles otra cosa, por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción, por no dañar a la corte esto obviamente no lo hice público en ese momento. Asimismo, el ministro Saldívar reveló como el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, presionó y hasta gritó como si se tratara de un empleado más, el ministro Saldívar. La Facultad de Investigación. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quién era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Las revelaciones se dan hoy, ya que en voz de Arturo Saldívar, en ese momento no se podía dañar a la corte y para él no podía tener en su cabeza no haber hecho nada con el caso de la guardería ABC. Si yo en el caso de la guardería ABC hubiera hecho algo distinto, yo no hubiera sido digno de portar una toga nunca más en mi vida, nunca más en mi vida.